Una puta con la mano arriba, ¿dónde están sus manos? ¡Para arriba! ¡Cabar la mano arriba! ¡Y yo! ¡Y yo la damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! No me digan las cuentas, soy un cazador y yo nunca me muto, matar a dos putos en 15 minutos ¡Ja! Entonces dime, no pueden frenarme ni que traigan más de aún con un puto Por favor, ustedes no las trabajan, aquí se quedan los que les clavan en la casa Que no les quiten por dos latas la baja, es como cuando te encuentran tu mamá haciendo la paja Es que este rapero no pertenece, nos cagamos por tu babada y ya nos quedan 13 Este es Ponce y después que rapeé yo, te cago porque te quedan 12 Bueno, es que eres monce y luego que rapeé tú, a ti te van a quedar 11 Y el fetiche de los pies, luego que rapeé, ¿cuántos me quedan? 10 Yo te ofrendo y es como Natán, quedan 10 y me llevo el diezmo Para que veas carnales, yo pego sobre las instrumentales Yo les digo a los chavales, se vienen cositas y también seguridades En este momento sano, yo te gano Quisieron DNI y le han entregado tu tarjeta a Metropolitano Yo, y se lo damos en 3, 2, 1 Entonces bueno, sí, que bueno De secundaria, lo quiso a todos contar, ya sabemos que pasó primaria Sí, adivino, ¿en dónde? Ah, Juan Caíno No, no, no Entonces, ¿qué pasa? Go, porque tú no tienes el peón, que gano yo Este idiota me gana, te reflejo Que pasen al colectivo y robar fotos cuando las practiquen espejos Bueno, es que tú te desesperas, yo me demoré más en secundaria que tú pasando por la frontera Y si rapeo rápido es porque me quedan 15 y soy un quino entrando a la quinceañera Entonces el policía me dice, te tienes que apurar Y yo le digo, señor, yo no he tomado A ella la puede votar, pero no te voy a señalar Porque son Winkhouse y no me vas a matar Porque tu flaco tiene cárcel de Callao y un animal ¡Mímate, un loser! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Punté en los push-likes, interfuse Bailando como loser Si vieron tomar a dos chicas, sean más vivos que la cerveza Coloquen tres cruces Cuando yo le gano Para que veas insano Entregate tu tarjeta de Metropolitanos De las Metropolitanos ¡Tiempo! ¡Falta, que son! Un lado, recuerda que tenés derecho a una réplica De la derecha, te golpearé ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Réplica triple! ¡Por favor, siéntense, gracias! ¡La mano arriba! ¡Puede estar la mano para arriba! ¡Traga la mano arriba! ¡Echido! Y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo! Cuando yo te gano En este momento carnal Tu outfit te puede auspiciar Me duele dos por dos Así que cállate la boca Y criticando a un venezolano Solo resulta un mal amigo Cállate la boca, te trabaste Por eso mereces El que gana una vez Gana dos veces Y el que gana dos veces No recita estupideces Colegio de primaria Ahora, di tres veces El que gana una vez Va a ganar siempre dos veces Dile eso Un ludópata Que en la tercera ha perdido Pero ni rimaste Y eres un aflictido Y yo puedo rimar Porque yo juego contigo Tienes razón Pero activo y suspense El cero de las ruletas Es como el norte A punto al verde Pero hay treinta y dos maricones En el norte Que cuando ven a joro Ven un dieciséis Y eso es adictivo ¡Claro! Pero eso es un agobio El apuesta al verde Y si de loco Va a haber demonios Tienes razón Pero quién lo diría En este hip hop Hombres con miopía Jugando a ruletas de atismatismo Bueno, pero su ruleta está mal Porque él le sentió decisionario Entonces el asintomático No lo notaría Pasó contra C Y él podría pasar La siguiente ronda es grave Póngase a pensar Póngase a pensar Pero quién te jode Tu sueño húmedo A prepararle el desayuno A Blas Code Pero si tú piensas Y tú lo haces pensar Y luego existen Entonces por tus huevadas Ellos nunca existen Última Por favor Que se debilita Ese tema votó Con la COVID Con ese Tiene imposible ¡Tiempo! Falta eso Jurado Mírame 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 Ya no hay reputio La próxima Vuelve con mi pene Jorado En 3 2 1 Pasa JD Sí Dime la próxima Batalla Mírame Mírame Mírame